Ahí lo se ve, la informa a AJ Mela y la vida perdonamente La difunta que se me gusta, 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 se me gusta La primera penal para Ñuvel, lo más pateado es Coco Sosa, en Arca Atención con este orden del árbitro, patea Coco, Tapo Sosa ¡Vamos, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Ayuda el campeón! 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 ¡Gracias!